Nuestras chicas ricas y pobres están en el baño. No está funcionando porque ambas están sentadas en un ángulo de 90 grados. ¡Ya sé! Usaré dos lincotes de oro para levantar mis piernas. Es mucho mejor en un ángulo de 60 grados. Usaré dos rollos de papel higiénico. ¡Funciona mejor para mí también! ¡Fuera! Hoy el día está realmente caluroso. ¡Ah! Beberé un poco de agua. Y yo tomaré mi bebida vitamínica. ¿Ya me la terminé toda? Yo también me la bebí toda. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Necesito hacer mis! ¡Yo también! ¿Qué debería hacer? ¡Oh! ¡Tengo dinero! ¡Compraré una botella de orina portátil! ¡Me esconderé detrás de un arbusto! ¡Ah! ¡Y yo usaré una botella de plástico! ¡Corta la parte superior y coloca un tubo largo! ¡Nadie está mirando! ¡Entonces puedo usarla! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Choca esos cinco! ¡Chócalas! ¡Tal vez no! ¡Adiós! ¡Hora de hacer pis! ¡Tengo que ir! ¡Sal de ahí! ¡Ya casi! ¡Terminé! ¡Vamos a limpiar! ¡Ew! ¡Pero este papel higiénico no es suficiente! ¡Necesito más! ¡Ya sé! ¡Compraré un bidet! ¡Solo hay que ponerlo en el asiento del inodoro! ¡Nos sentamos! ¡Y presionamos la bomba de bulbo para liberar el agua! ¡Todo limpio! ¿Qué estabas haciendo aquí? ¡Oh! ¡Nada! ¡De acuerdo! ¡Me iré! ¿Bidet? No usaré papel higiénico Usaré una botella de spray Solo un poco de agua ¡Y todo está limpio! ¡Los cepillos de dientes de las chicas cayeron al suelo! ¡No lo voy a usar más! ¡Tengo una idea! Voy a comprar un lujoso limpiador de cepillo de dientes ¡Se deshace de todos los gérmenes! ¿Puedo? ¡No! ¡No puedes usarlo! ¿Pero por qué? ¡Oh! ¡Ya sé! Pondré esta goma en el estante del baño Y la usaré como colgador de cepillos de dientes ¡Nuestra chica pobre se está cepillando los dientes! ¡Eso es demasiada pasta de dientes! ¡No! ¡Es perfecta! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Pero no queda pasta de dientes! ¿Qué? ¿Se terminó? ¡Oh! ¿La usaste toda? ¿Qué debería hacer ahora? ¡Ya sé! Compraré un dispensador de pasta de dientes ¡Es tan lindo! Ahora nunca pondrás demasiada pasta de dientes en tu cepillo ¡Es perfecto! ¿Eh? ¿Cómo funciona? ¡Necesito algo! ¡Ya sé! Voy a poner mi pasta de dientes en una jeringa Ahora no usaré demasiado de ella ¡Funciona perfectamente también! ¿Eh? ¡Necesito papel higiénico! ¡Pero el soporte se cayó! ¡Ya sé! Pondré el rollo de papel higiénico en la parte inferior de una botella de plástico y la cerraré con la otra parte Ahora pondré la botella en el suelo ¡Perfecto! ¿Eh? ¡Eso es gracioso! Tengo una idea mejor Compraré Un soporte de papel higiénico con una tableta Ahora puedo ver videos divertidos ¡Estoy sentada en el baño en el baño en el baño en medio de la noche! Tal vez deberías encender la luz, Chris ¡Hey! ¿Eh? ¡Oh! ¡No otra vez! ¡Ha ensuciado todo el oro! ¡Y el suelo! Tendré que limpiarlo de nuevo ¡Tendré que limpiarlo de nuevo! ¿Qué pasó aquí? ¡Asqueroso! ¡Sí! ¿Qué deberíamos hacer ahora? Hmm... ¡Ya sé! ¡Pongamos esta luz en el baño! ¡Ahora apaga las luces! ¡Es perfecto! ¡Lo es! ¿Eh? ¡Guau! ¡Puedo ver dónde orinar! ¿Estás aquí de nuevo? ¡Nuestras chicas están en el baño! ¡Pero fueron besadas por Poseidón! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Incluso sus camisetas se mojaron! ¡Ah! ¡Asqueroso! ¡Ah! ¡Asqueroso! ¡Ya sé! ¡Usaré un poco de polvo anti salpicaduras! ¡Solo ponlo todo en el baño! ¡Vamos a probarlo! ¡Funcionó! ¡Ya sé! ¡Usaré papel higiénico! ¡Solo tiré un poco adentro! ¡Y detén las salpicaduras! ¡No más agua del inodoro inesperada en tu trasero! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Oh, hola! ¡Oh, hola! ¡Cepillé un montón de pelos caídos! ¡No tiraré por el inodoro! ¡No funciona! ¿Por qué? ¡Oh! ¡Ahora es asqueroso! ¡Usaré un destapacaños! ¡No está ayudando! ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué hiciste esto? ¡Pero tengo una idea! ¡Usaré una bomba de limpieza! ¡Solo tírala! ¡Y todo se arreglará! ¡Funcionó mágicamente! ¡Oye tú! ¡Fuera! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Vete! ¡Necesito usar el baño! ¡Vamos! ¡Está tan frío! ¡El asiento se está congelando! ¿Qué debería hacer? ¡Ya sé! Compraré una cubierta para el asiento del inodoro. ¡Es realmente suave! ¡Y ya no está frío! ¡Oh, wow! ¡Hay una funda de asiento! ¡Qué elegante! ¡Detente! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Es mi funda de asiento! ¡Oh! ¡Eso fue grosero! ¡Pero tal vez... pueda usar mis medias! ¡La llenaré de algodón! ¡Y las envolveré alrededor del asiento del inodoro! ¡Eso es todo! ¡Sin frío en absoluto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es ese olor? ¿Cómo? ¿Quién hizo esto? ¿El gato? ¿El gato? ¿Qué deberíamos hacer? ¡Ya sé! ¡Vamos a encontrarlo! ¡Aquí, gatito gatito! Usaremos el entrenador de inodoros para gatos. ¡Hagámoslo! ¿Estás listo, gatito? ¡Siéntate! ¡Pero el gato se escapó! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a poner esta casa de cartón en la parte superior! ¿Te gusta esto, gatito? ¡Funcionó! ¡Yay! ¡Yay! ¡Nuestras chicas se lavan las manos! ¡Pero el jabón se escapó de las manos de la chica rica! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo una idea mejor! ¡Un dispensador de jabón! ¡Yay! ¡Wow! ¡Lo intentaré! ¡No! ¡Auch! ¡No tienes que ser tan grosera! ¡Ya sé! ¡Haré el mío! ¡Simplemente frota este dispensador y lávate las manos! ¡Perfecto! ¡Eso se ve estúpido! ¿Eh? ¿No hay jabón adentro? ¡Oh! ¡Está hecho de jabón! ¡Sí! ¡La chica rica está preparando su caramelo de baño! ¡Simplemente sumerge tu paleta favorita en él! ¡Ahora tu paleta es aún mejor! ¿Qué está comiendo? ¡Yo también quiero! ¡Ya sé! ¡Necesitaré esto! ¡Voy a cortar un círculo! ¡Para cubrir el agujero del inodoro! ¡Ahora lo llenaré de dulces! ¡No! ¡Wow! ¡Ella tiene uno más grande! ¡Ya sé! ¡Tiraré de la palanca! ¿Quién hizo esto? ¡Tú! ¿Te arrepentirás de esto? ¡Mi cepillo de dientes! ¡Está muy sucio! ¡Y mi boca apesta! ¡Necesito hacer algo! ¡Ya sé! ¡Compraré! ¡Este elegante cepillo de dientes automático! ¡Sólo ponle un poco de pasta de dientes! ¡Y déjalo en tu boca! ¡Necesito cepillarme los dientes! ¡Pero mi cepillo de dientes ya está gastado! ¡Ya sé! ¡Tomaré este dólar! ¡Y compraré uno usado! ¡Ahora toma tu cepillo de dientes! ¡Sujétalo al teléfono con cinta adhesiva! ¡Y configura una alarma con vibración! ¡Ahora puedes usarlo como un cepillo de dientes eléctrico! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Tú también lo quieres? ¡Ah! ¡Se me cayó el teléfono! ¡Oh no! ¡La pantalla está rota! ¿Qué debo hacer ahora? ¡Tengo una idea! ¡Compraré un soporte para teléfono con ventosas! ¡Yay! ¡Sólo pon tu teléfono en él! ¡Esta hora puedes ver videos sin dejar caer tu teléfono! ¡Pero cuando la chica pobre deja caer su teléfono! ¡Eso estuvo cerca! ¡O seré cinta adhesiva! ¡Sólo tienes que fijar tu teléfono a la pared con ella! ¡Y todavía puedes jugar! ¡Yay! ¡Y un unicornio! ¡Horra! ¡Ya estás tatuada como papá! ¿No es genial? ¡Oh no! ¡La abuela está aquí! ¡Papá, espera! ¡Oh! ¿Tú hiciste esto, no? ¡Auch! ¡Auch! ¿En serio? ¡Parece un camaleón! ¡Mírala ahora! ¡Vete a tu habitación! ¡Seguro! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ya sé! Solo necesito cinta. ¡Auch! ¡Eliminación instantánea! ¡Vamos, limpiemos esto! ¡La abuela está esperando afuera! ¡Pero mis tatuajes! ¡De acuerdo! ¡Quédate quieta! ¡Di queso! ¡Mami! ¡Mami! ¡Oh, lo siento! ¡Está bien! Cariño, tienes que sentarte ahí un momento. ¿Lo ves? ¡Mira a la cámara! ¡Mami! ¡Mami! ¡Lo siento mucho! ¡Ya sé! ¡Vamos! ¡Tú siéntate primero y sujeta esta sábana! ¡Y tú te sentarás en el regazo de tu mamá! ¡Barbilla arriba! ¡Grandioso! ¡Esas van a ser algunas fotos geniales! ¡Gracias! ¡Ese es un truco de fotos para nuestra pequeña oruguita! ¡Aquí tienes tu sándwich, cariño! ¡Hola! ¡Sí! ¡Regreso enseguida! ¡Terminé! ¡Terminé! ¡Oh! ¡Volvió a dejar la corteza! ¡Qué desperdicio! ¡Espera! ¡Tengo una idea mejor! ¡Enrolla la corteza de esta manera! ¡Y ponla en una brocheta! ¡Sumérgela en leche y espolvorea con cocoa! ¡Deja que se hornee! ¡Y tendremos un sabroso postre de sobras! ¡Cariño, postre! ¡Yummy! ¡Yummy! ¡Yum, yum, 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 yum! ¡Yum, yum, 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 yum! ¿Qué están haciendo? ¡Van a llegar tarde! Todavía hay tiempo. ¡Oh! ¡Mírate! ¡Como un bebé! ¡Y tú también! ¡Oh! ¡Cámbiense rápido! ¿Listos? ¡Aquí está tu maleta! ¡Y aquí está tu mochila! ¡Váyanse! ¡Y yo haré algunos bricolages rápidos! ¡O un babero! ¡Aquí tienen! ¡Esperen! ¡Les tengo algo! ¡De esta manera no se ensuciarán! ¡Especialmente papá aprenderá a comer como un adulto! ¡No es genial! ¡Lo tienes, Simba! ¡Oh, no! ¡Necesito hacer pipí! ¡Mami! ¡La puerta está cerrada! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¡Tengo que ir! ¿Qué fue eso? ¿Ah? ¡Oh! ¡Esta puerta es muy difícil de abrir! ¡Esto es malo! ¡Oh! ¡Espera! Si coloco una banda elástica en las perillas de las puertas ¡Bloqueará el mecanismo! ¡Suave como la seda! ¿Puedes abrirla ahora? ¡Fácil! ¡Buen truco, mami! ¡Claro que sí, hija! ¡Ataque de tiburón! ¡La, la, la! ¡Bonito! ¡Pero me quedé sin papel! ¡Ya sé! La espalda de papá parece papel Espero que no se dé cuenta ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Cariño! ¡La brocha lo hizo! ¡Oh! ¿Una camiseta nueva ahora? No, todo está perdido Parece que papá va a ser tu lienzo después de todo ¡Como de costumbre! ¡Qué divertido! ¡Terminé! ¡Se parece a las cosas que usaba de niño! ¡Gracias! ¡Grandioso! ¡Te ves genial! Papá volverá a su rincón ahora Y nosotras veremos la televisión ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Pide un deseo ¡Quiero pastel! ¡Auch! ¡Es demasiado peligroso! ¡Haré un cuchillo de cartón! ¡Se ve como un objeto real! ¡Y también corta como el objeto real! ¡Increíble! ¡Agua! ¡Quiero agua! ¡No puedo alcanzarla! ¡Ya sé! ¡Oh no! ¡Mi laptop! ¿Tú la pusiste ahí? ¡Oh oh! ¡Espera un segundo! ¡Mira este lindo y pequeño dispensador de agua! ¡Parece un cerdito! ¡Guau! ¡Papá va a llevar esto al servicio técnico, supongo! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Papá rompió mi silla! ¡Entonces la gráfica dice! ¡Papi! ¡La rompiste! ¡Espera un segundo! ¡Oh querida! ¡Parece que lo hice! ¿Cuánto cuesta una nueva? ¿Cuánto? Supongo que no puedo comprarla antes del día de pago ¡Estoy enfadada! ¡Oh! ¡Espera! ¡Haré una mejor! ¿No es linda? ¡No es linda! ¡Gracias! ¡No compraría eso en línea! ¡Y la niña y la señora Puck tuvieron una charla! ¡Auch! 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 ¿Qué es este campo minado de Legos? ¡Lo siento! Usted necesita limpiar, señorita Usemos un calcetín para aspirar todos los bloques de Lego del piso ¡Guau! ¡Listo! ¡Brillante como nuevo! Si no has usado este truco antes, no quiero ser tú ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué? ¡Mi peluche! ¡Oh! ¡Toma! ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué? ¡Puppet! ¡Toma! ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué? Estoy aburrida ¿Has intentado hacer animales con hojaldres de maíz? ¡Guau! ¡Gracias! ¡Finalmente puedo dormir! ¡Pero qué! ¡Oh, cielos! ¡Una araña! ¡Wetze, wetze araña! ¡Subió a su telaraña! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Qué desorden! ¡Listo! ¡Todo bien ahora! ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Acabo de limpiarlo! ¡Siempre yo! ¡Oh! ¡Ahora está mejor! ¿Qué? ¡Pero! ¡Oh! ¡Hagamos que la limpieza sea divertida! ¡Y anota! ¿Qué estás haciendo, mami? ¡Yo también quiero hacer eso! ¡Me voy! ¡Oh! ¡Baloncesto, dices! ¡Yo era el mejor de mi clase! ¡Hop! ¡Bam! ¡Clavada! ¡Yay! ¡Choca esos cinco! ¡Y un choco a los cinco para mí! ¡Mami! ¿Qué? Mañana hay un concurso de arte y ya casi es mañana. ¡Oh! ¡Espera! ¡Tengo una idea! Tomemos un pedazo de papel. Vierte un poco de jugo de limón. ¡Y pinta un cuadro! ¡Coloca debajo una llama! ¡Y la imagen aparecerá! ¡Aquí tienes! ¡Muy bonito! ¡Gracias, mami! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Nuestra niña tiene sed! ¡Pero el agua se está derramando fuera del vaso en el cable de extensión! ¿Eh? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Detente! ¡Aléjate! ¡Tomaré el vaso! ¡Este dispensador de agua es demasiado grande para ti! ¡Puedes tener uno más pequeño! ¡Guau! ¡Es perfecto para niños! ¿Qué? ¿Qué es este desastre? ¡Límpialo! ¡Bien! ¡Nuestras chicas están en el aeropuerto! ¿Eh? ¡Pero su avión está retrasado! ¡Oh, no! ¡Mamá, estoy cansada! ¡Quiero dormir! ¡Lo sé, cariño! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Haré una cama con mi maleta! ¡Acuéstate aquí! ¡Cálido y cómodo! ¡Hora de ir a la escuela! ¡Se nos hace tarde! ¡Pero está lloviendo afuera! ¡Oh, no! ¡No podemos ir así! ¡Pero nuestro paraguas está roto! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Usaré las cortinas de la ducha! ¡Sí! ¡Oh! ¡Fuera de aquí! ¡Hagamos un impermeable con ellas! ¡Guau! ¡Me gusta! ¡Ahora estamos listas para irnos! ¡Hora de acostarse! ¡Buenas noches, querida! ¡Cierra el armario, mamá! ¡Muy bien! ¡Listo! Pero todo el mundo sabe que los monstruos salen cuando está oscuro. ¿Qué pasó, cariño? ¡Mami, tengo miedo! ¿Miedo? ¡Ya sé! Pondré una lámpara de noche. Los monstruos estarán demasiado asustados para venir ahora. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Los padres están cenando. ¡Mami, papi! ¡Me duele la mano! ¡Oh, cielos! ¡Eso es todo un tanto sangre! ¡Ayuda! Es hora de terminar la bebida. Mantén el vaso sobre una vela para eliminar el oxígeno. Pon el vaso sobre la astilla. ¡Voilá! ¡Hecho! ¡Gracias, mamá! ¡Uf! ¡Eso fue interesante! ¡Estás listo! ¡Vete! ¡Me llevaré todos los juguetes Puppet conmigo! ¡Pero necesito vaciar el bolso de mi madre! ¡Ahora lo llenaré de juguetes Puppet! ¡Querida! ¿Qué estás haciendo? ¡No hay tiempo! Cariño, ¿puedo tomarlo? ¡Oh! ¡Ya sé! Hice un bolso de juguetes Puppet. ¡Guau! ¡Es magnífico! ¡Ahora las dos tenemos bolsos! ¡De acuerdo, chicas! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos!